te traigo mi gente bello y perfumada siempre el mejor dupe de Love Cherry de Tom Ford y te traigo el ganador, el primero es, lo más se le acerca a esta belleza es Lovely Cherry de Mason Alhambra, una increíble alternativa económica una cereza alicorada, super dulce, divina, deliciosa con una estela moderada y una duración hasta 8 horas de segundo ganador tengo a Sinful de Oasha aquí tenemos también una increíble alternativa de Love Cherry de Tom Ford con una estela moderada y duración hasta 8 horas, se le acerca muchísimo también si quieres buscar inspiraciones de gran calidad, Oasha hace excelentes inspiraciones con unas botellas increíbles, pesadas, hermosos colores en tercer lugar tengo a Cherry Smoothie de Zara, también una increíble alternativa económica a los Cherry de Tom Ford, la versión moderna de Zara Cherry Smoothie tiene un poquito de vainilla que lo hace para mí como más apetecible me encanta, este de verdad es una increíble alternativa económica al perfume de los Cherry de Tom Ford si quieres disfrutar de este aroma que es muy costoso, aquí te traigo increíble alternativa económica para que disfruten de este maravilloso aroma